Este viernes 15 de enero comenzarán una de las fiestas más gustadas de Pérez Celedón. Para este año la Asociación de Desarrollo de Pedregoso ya tiene todo listo en el campo frial para recibir a toda la población. Habrá varios conciertos, actividades deportivas de ciclismo y taekwondo, también el tope, campeonatos de monta y demás. Sumado a ello venta de comidas, juegos mecánicos y otras atracciones. Que sepan que estas fiestas son tradicionales aquí en Pedregoso. Ya tenemos muchos años de trabajar acá y vienen las nuevas que ahorita empiezan el 15 de enero. Para que si alguno quiere tal vez una mejor información, pues ahí se pueden contactar al FACE que tiene la comisión de fiestas. Y también ahorita hemos estado poniendo afiches en varios lugares, pulperías, abastecedores, en muchos lugares. Para que si alguno quiere informarse más sobre eso, pues ahí los puede contactar. Para la agrupación esta actividad es de suma importancia porque se generan recursos para diversos proyectos. Como por ejemplo el mejoramiento de los caminos, ya que por año quedan libres más de 20 millones de colones. Para eso son las fiestas, lo que nos ayuda es para hacerlas. En muchas calles se han beneficiado sobre eso, porque a través de eso, yo que vivo en una de esas calles, hemos encementado la parte esa de donde nosotros vivimos. Entonces eso es una colaboración que nos da esta fiesta. Por esa razón ya en el campo frial está todo listo para estas actividades, por lo que desde ya invitan a todos a hacerse presente. También tenemos que ver en cuenta de que nos hemos ido ayudando mutuamente, porque de ahí salimos varias comisiones de cada calle para colaborar en lo que son los bares y igual en lo que es el redondel. Las fiestas de Pedregoso serán hasta el 26 de enero.